...miembros de mesa de los textinos ya hoy actuaron en los nuevos centros donde se fueron ubicados. Obviamente que la sububicación es un desastre, la sububicación es una violación directa al derecho de los electores y yo quiero leer algo aquí, aunque sé que el elector me va a venir por el cuantico de que esto no importa porque ya la ley no le interesa, pero nosotros creemos en los derechos de los ciudadanos. Y de acuerdo con la ley, se establece que el derecho al sufragio se ejerce personalmente en la mesa electoral en la que el elector o la electora esté inscrito o inscrita según el registro electoral definitivo. ¿Ustedes se acuerdan de que se auditó el registro, verdad? Hace más de cuatro semanas. Ese no es el definitivo, bueno. Solo lo dejo que le haya porque vi la rueda de prensa de Tibisay y parece que ya no violaron una norma. No, no violó la norma, violó la constitución, la ley, los reglamentos y afines. Y creo que eso hay que dejarlo claro después de lo que ella dijo hoy en su rueda de prensa. Ella va a argumentar que hay un reglamento que permite que el CNE pueda hacer estas modificaciones cuando considera que hay razones ya sea por infraestructura o por seguridad. En el caso de las modificaciones que se hicieron, también les quiero recordar que hace más de un mes, aquí está Caldera, se hizo la disminución de centros, que fueron 77 centros de votación. Yo le pregunto a ustedes, los 206 centros que ella argumentaba en su rueda de prensa, que se habían generado hechos de violencia hace cuatro o cinco meses, ¿por qué no están en esa lista también?